un palo para Charlie un palo para Charlie un palo para Charlie un cancion un palo para los perros y se me pararon los perros y se me pararon los perros y otra cosa la loma al tabarito tocando ojo chino la loma al tabarito la loma al tabarito la loma al tabarito la loma al tabarito y tu me llevas borrando pa' con esas pechichas ay, recuérdate al fuego de bola y en una mujer vivías en un que abandona derretió y de molestia y de azúcar rojo de bola ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIgelgel triangle Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral, pero ya no me dice igual. Y de signos, del gallo blanco, florento, que cantaba en gorral.